Este pasaje se llama Pasaje del Olvido. ¿Por qué acallar la voz de aquellos besos? ¿Por qué secar la flor del aire en la mata? ¿Por qué quitar tu sol a los cerezos? Y no brillar el sol en tu diálogo. En el corazón voles camino. ¿Dónde están los ojos ricos sin sentido? En el corazón voles camino. ¿Dónde están los ojos ricos sin sentido? Y volverás a oír cuando me besas. Y florecerá el vino en la sabana. Y encontrarás amor en la cereza. Y mirarás la luz de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!